Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio, pues, del sillón rojo. Aquí estoy en mi silloncito rojo como cada semana. Aquí donde platicamos con los grandes personalidades del mundo de la moda, de nuestro mundo de la moda. Hablamos de diseño, de estilo de vida, de actividades profesionales. Es amplísimo y qué bueno que nos tocó vivir este mundo de la moda. Vivimos la estética, vivimos la no estética y nos encanta hablar con nuestros invitados. Esta noche nuestro invitado es nadie más ni nadie menos que Paco Granados. Ya lo conocen, pero vámonos a un mini corte y regresamos en un momento. Gracias. 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 gilio. Paco Granados, con quien vamos a platicar de muchas cosas esta noche, de sobre todo la ruta del diseño él es el director de Bajío Moda, la ruta del diseño pero ha hecho una cualquier cantidad de cosas conductor, ¿te acuerdas cuando nos conocimos hace chocopete cientos años que estabas en TV Azteca ¡Uh! ¡Ya! No vamos a decir cuántos porque entonces la gente va a saber cuántos miles de años tenemos entonces es promotor conductor, firme creyente sobre todo firme creyente en la capacidad creativa del estado de Guanajuato yo creo Paco, dándote la bienvenida mira, tenemos a Juan Carlos Gordillo que nos visita y nos escucha desde Guatemala ¡Qué gusto ver y escucharlos! Paco Granados, Ana Fusón ¡Saludos y con ganas de escucharlos! Bueno volviendo volviendo a las porras que te estaba yo echando Paco ¡Qué bárbaro! En estos últimos cuatro años porque empezaste Bajío Moda la ruta del diseño hace cuatro años la cantidad de cosas que has hecho pues bienvenido felicidades y muchas gracias por acompañarnos gracias Ana no hombre pues sabes que es un placer poder platicar contigo conectar contigo hace en el 2020 que iniciamos y la verdad este pues yo te quiero agradecer como siempre tu acompañamiento tu mentoría tu hasta tu aguante ¿no? que luego con esas locuras han sido cuatro años muy interesantes porque además pues vivo en un estado que la verdad la parte creativa es muy importante es un intangible que están tratando de que se convierta en algo que se factura ¿no? vivo en Guanajuato muy orgulloso y como diría no importa el elogán grandeza en México ¿no? pero es real la industria creativa ha crecido muchísimo Ana y tenemos la fortuna de que la moda tenga un espacio relevante ahorita te voy platicando todo y lo más importante para mí es que tú eres parte de hace mucho tiempo de Guanajuato como en México tú has estado impulsando el diseño y la moda en México pero pues en Guanajuato has hecho los grandes este en como tus te has aplicado fuertemente ¿no? y nunca nos has dejado entonces yo te lo agradezco y a nombre de Bajio Moda y todo el equipo ¿no? entonces pues ahí vamos Anita no vamos y vamos vamos y vamos muy bien y vas muy bien tú también yo le decía a Paco porque no podía yo pronunciar Bajio Moda porque B J X Moda le decía Paco ¿por qué le pusiste un nombre tan complicado? y me dijo me dijo es que Bajio B J X es el nombre del aeropuerto en 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 el Bajio ¿no? del aeropuerto al que todos llegamos y entonces hasta que me cayó el 20 y entendí que B J X quería decir Bajio y no y no ninguna ninguna clave secreta relacionada con la moda e inventada por Paco oye Paco a ver tú tienes una carrera larguísima dentro del mundo del espectáculo de la conducción has hecho muchísimas cosas ¿cómo fue que fuiste aterrizando? yo sé que has estado con la moda siempre pero ¿cómo fuiste acotando para llegar a este extraordinario proyecto que es Bajio Moda la ruta del diseño ¿cómo fuiste dejando todas esas otras cosas que te hacían ruido te quitaban tiempo que creo que todavía haces muchas pero sí creo que es muy importante saber de dónde viene la semilla ¿cómo fue que nació esto? pues mira Anita desde toda la vida la verdad mucho tiempo pero tuve la fortuna de empezar a trabajar en Televisa desde el 2020 desde el 2000 desde el 2000 entonces fue una carrera larga la que hice con Televisa pero luego también hacía radio porque me gustaba y en ese momento pues hacíamos como un poco de todos todo pero la moda siempre estuvo latente siempre la primera el primer intento que tuve yo desde una agencia fue en el 99 todavía estaba estudiando acaba de regresar perdón y me di de alta en Hacienda y todo y nunca pasó nada porque la verdad era otro tiempo y otro momento luego ya en 2011 abro otra agencia llamada Q y la verdad íbamos muy bien y demás pero pues me asciende agente de productor en Televisa y otras cosas y aunado a eso pues siempre hacíamos proyectos con Zapica con Ampig íbamos veníamos pero no me había animado no me había atrevido a dejar todo para entrar a esta industria de la moda de la ciencia pero empecé a ver que en el estado de Guanajuato hablaban ya del clúster moda ya había nacido crear Ana que pues eras fundadora tú junto con un servidor de observantes el secretario actual de economía Ramón Alfaro quien me mandamos un saludo muy grande y un montón de personajes por ahí que debes recordar entonces pues ahí andábamos siempre todos como luego dijo a Leonardo Mena bajita la mano siempre estuvimos apoyando y fue cuando te invitaba a la radio y vente a la tele y siempre estuvo en quietud pero coordinaba también un certamen de belleza ¿te acuerdas? de Lupita Jones que perdón ¿cuál es el ¿cuál es el nuestra belleza con Lupita Jones? ah ah sí o sea experiencias 360 contigo totalmente entonces Lupita sale de la empresa en el 2017 pero para esto la inquietud de llevar moda los atámenes porque no había no se hablaba de moda en la televisión también había muy poca moda en México entonces tratamos de llevar y de llevar diseñadores y yo fui agarrando diseñadores de crear diseñadores que bueno por ahí luego también te rodeaban a ti hay que mover todo este arar la tierra yo siempre lo diré de esta forma entonces fuimos armando equipo de diseñadores y luego de maquillistas luego fotógrafos y luego videógrafos y luego nos fuimos metiendo a la parte de internet empezaron a hacer influencers y todo entonces lo que hicimos fue rodear todo este certamen y como exactamente en el 2015 que te ilupita se lleva los derechos ¿no? del certamen porque ya era quien tenía los derechos en ese momento yo le digo a uno de mis jefes acá en el Bajio le digo oye yo tengo un proyecto llamado Guanajuato ¿por qué no hacemos esto? la ruta del diseño donde tú viajas todo el estado vas en cuanto a diseñadores lo que estamos haciendo y fue la verdad un súper 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 respuesta de la gente de las escuelas de los docentes de los chavos estaban como listos para dar el salto y a partir de ahí Ana empezó mi divorcio con la televisión con la rata con otra cosa realmente te apasionaste por la moda supongo ¿no? sí, sí, sí la primera la primera la hicimos en la calzada este es un lugar icónico para nosotros este año estuviste con nosotros y lo hicimos ahí porque creo que es donde hay que hacer estos eventos públicos pero fíjate que la inquietud Ana va mucho más a la idea de la moda y te lo he compartido y a veces yo creo que te has jalado un poco los ojos de que qué está haciendo Paco pero queremos que la moda sea pública ¿no? no hablemos de democratización porque lo entramos como en un rollo ¿no? pero que sí sea pública que más gente la pueda ver porque creemos mucho que cuando tú socializas con la moda pues la moda te vas acostumbrando y va entrando a tu vida y va entrando a tu mente a tus ojos y todo y al rato pues vas escogiendo cosas que viste que no te das cuenta y hemos ido hilando la cadena de valor en Guajajato pero la verdad tengo que confesar algo no sé si tú te acuerdas cuando te llamé que te dijeron a poner una videollamada es que voy a hacer esto y quiero ver si me apoyas ¿no? fue la de las primeras llamadas que hice la intención era que los creativos se sumaran a esto y se han venido sumando con el passion hemos estado en los mercados en los tianguis en las orugas en con idea en la cámara pero mira las escalinatas del Tato Juárez en Moroleón en San Pancho en el Sombrero que nos hiciste al favor de acompañarnos que nos cayó un chubasco ¿te acuerdas? sí entonces pues de ahí viene has hecho una labor extraordinaria sacando ¿cómo lo diríamos? sacando la moda a la calle para que como tú dices sea accesible a todo el mundo a mí me pareció el proyecto cuando fui a lo de los mercados me pareció increíble increíble el público increíble la participación de tanto de las personas de los mercados y los tianguis y todo el mundo queriendo ser modelo y la gente participando con la ropa de los puestos bueno no es es una experiencia única además muy original oye Ana ¿te acuerdas que estaban los calcetines de un lado y las fresas de un lado y la comida de un lado y así mira lo hablaba en estos días grabé un video con Lidia que bueno pero yo pronto sabrán los planes que trae ella pero hablamos de esta parte de mostrando el tema del valor de la identidad la identidad es algo muy importante muy relevante Ana donde tú hoy con el internet con las fotos que viajan por Google y por todo pues tú puedes ir diciendo lo que quieres por eso digo no me voy a meter en camisa de un sebas y mucho menos contigo que tú eres la experta pero las tendencias pues ya llegan de inmediato se pulverizan los chavos se pueden proponer la comunicación es mucho más dinámica y la imagen por lo tanto igual entonces quizá las cosas que antes creíamos que eran belleza pues hoy dices tú Ana de tu escuela que tienes no pues espérate ¿no? pero hemos ido inundando cada espacio de esto y lo que buscamos creemos en Guanajuato es que al hacer esto una actividad más que un movimiento y al que la verdad vaya siendo una industria donde tú trabajas con la proveeduría que ha sido una cosa que desde el día uno hemos compartido en Bajio Moda la ruta del diciembre conoce tu proveeduría conoce el estilo de vida viaja por Guanajuato prueba su vino prueba su gastronomía la verdad este Guanajuato está haciendo un trabajo muy fuerte y es un estado que nos está apoyando entonces platicamos ahora ahora que fuimos a Campeche con Aniel que le mando un abrazo muy fuerte y de mucho cariño gracias a ti Ana estos puentes que hemos ido recorriendo nosotros yo te decía oye los chavos tienen que viajar por México así que los mando en Europa después en Estados Unidos pero yo creo fielmente que cuando los mandas de Estados Unidos a Europa pues desde ahí el valor cambia cuando podamos conocer Campeche yo estoy maravillado con Campeche amo Guadalajara pues sí bien dice el dicho que los viajes ilustran y yo creo que si bien viajar porque todos queríamos ir a Francia todos queríamos ir a París que si bien viajar te abre los horizontes también viajar en tu propio país te abre horizontes de otro tipo quizá pero te hace conocerte a ti mismo entender las maravillas que tienes y entender la riqueza que te ofrece la cultura que a lo mejor uno no se da cuenta porque como la ves del diario no la aprecias tanto ¿no? pero el viajar es muy importante claro mira yo creo que es muy importante lo que acabas de decir viajamos a otros mundos pues crecen nuestros universos pero ¿qué sucede cuando viajas cuando hacemos la ruta mínimo en Guanajuato pues se llama la ruta del diseño fuimos a Coroneo cuando hicimos la lana fuimos a los talleres de las artesanas que tienen sus borrellitos que se la pasan tejiendo no hay una parte industrial también que está sucediendo ahora que vamos a San Francisco al rincón que está increíble que ves la diversidad de sombreros y Ania Ayala que le mando un abrazo gran amiga de nosotros Toño Marú también de San Pancho ellos creen que ha habido un movimiento desde que empezamos a ir y venir entre todos ¿no? entonces el recurso del bien gato de moroleón de lluviria tenemos que traerlo en algún momento de alguna forma no queremos que todo sea folclore pues pero al ir conociendo al ir recorriendo pues vas proponiendo con lo que está pasando en el estado o sea hay que mostrar la proveeduría sí hay que mostrar las marcas también pero hay que primero conocer para saber qué vamos a proponer para esta economía social que es la nuestra mira estas escenas Ana son del programa de Venga la Alunía de TV Azteca que ahí nos hace el favor de invitarnos al desarrollo económico del gobierno del estado a través de comunicación social sí tenemos un gobierno que apoya la industria creativa y ahí está la prueba entonces ahí de forma articulada ha sido muy importante hemos respondido lo digo así con mucho cariño de la mano de gente como tú que nos hace el honor de venir y de apoyarnos de vecinos y demás pero pues ahí va o sea ahí va jalando la carreta como diríamos vulgarmente bueno va jalando la carreta y va jalando muy bien mira Eli Soto Quiñones saludos desde los Mochis Mara Carrillo también manda muchas manitas Ana de Gurría nos está acompañando desde Tijuana ah muy bien Harry Harry Maravilloso qué buen nombre saludos Ana Fusón y Paco Granados desde Honduras mira Paquito y Leude Santana que está ella está en Brasil o sea bueno y además todas tus este tus followers de siempre obviamente Brenda Durán que está encantada hablamos con ella ayer acerca de su participación con los sublimados en en la reciente edición de Intermoda cómo ha crecido cómo ha evolucionado cómo ha ido cambiando y cómo se ha convertido también en una empresaria de la moda claro aunada al proyecto de Fashion Forward de Jacob Pulido pero tú fuiste el que tomaste a Brenda y le dijiste sí puedes ¿no? y sobre todo le dijiste que sí podía esto es lo más importante fíjate lo importante por eso yo te te quiero y te valoro ¿no? porque si estás inmersa con nosotros ¿cómo le haces? yo luego me siento cansado digo pues Diana va viene sube ¿no? esto que cuenta su de Brenda la conocimos a través del Salón de la Moda un proyecto organizado por Canteve ¿no? allá en y cuando la conocí yo le vi todo el talento y le dije vente a la ruta de diseño es importante que de norte sur de este oeste de Guanajuato tenga sus talentos vigentes presentaron cosas de Loana y ella cosas muy padres cuando fuimos avanzando le dije ahí entraron a un proyecto llamado Passion Hub auspiciado por Iguana Guanajuato aquí de gobierno del estado luego entraron a la par más o menos entraron con Passion Forward que es de Jacob Pulido y Real Macías grandes amigos nuestros grandes aliados estratégicos y es como ha ido creciendo una comunidad creativa ¿no? que va más o menos registrando sus pasos documentando sus acciones pero profesionalizando Ana lo que necesitamos es que haya más marcas en Guanajuato que no nada más haya una movida de pasarelas y que no haya movida de coctelitos que sea una industria que sí hay un retorno con los esfuerzos que hacemos todos en conjunto entonces yo creo que es uno de los principales casos de éxito quiero saludar a Mara Carrillo Anita de allá del camp que es la universidad de Cámbaro nos acompaña desde Cámbaro Guanajuato oye que ya van a estar ahora contigo en Modapremio y esto sí quiero echarme ese gol Ana porque yo te decía venir a Modapremio es como venir a un día sin un equipo entonces le insistí a Mara le insistí también a mi amigo Memolona Piña de la Salle pero luego que por ahí no dan las fechas pero este me decía pero aguanta que no sé qué y se aventó Mara y por ahí calificaron Ana entonces ahora voy con más ilusiones vamos a tener representantes de Acámbaro ahí concursando y en pasarela y nos va a dar muchísimo gusto porque sí estoy de acuerdo contigo se nos olvida un poco cuando tú ves lejos de las gran metrópolis que es esta Ciudad de México a lo mejor no te das cuenta de las cosas fantásticas que suceden aquí bueno ni nosotros mismos y hay mucha gente que viene de muchos lugares de muchos estados y vienen a la Ciudad de México igual que alguien puede ir a Nueva York con la misma ilusión y con y para las mismas experiencias entonces hay que moverse ¿no? hay que que vivir las experiencias y hay que viajar por todo el país eso definitivamente volviendo el tema sí viajar es algo más que físico ¿no? es como tu encuentro de la observación con el objeto oye quiero mandar un saludo porque me están llegando mensajes a mi chat privado a los chicos de San Luis que me hiciste el favor de conectarme por allá ¿recuerdas? supe que estuviste con ellos y dije ay mira Paco ya está llevando la ruta del diseño a Cuyá también vi que estuviste en Aguascalientes o sea increíble la labor y la bueno el camino se hace al andar y tú lo estás haciendo de una manera extraordinaria y fíjate que les quiero mandar un saludo muy grande porque no y te agradezco Ana o sea te agradezco este sí lo quiero compartir con los que estén conectados porque uno necesita tener mentores necesita tener figuras necesita tener pues accesos ¿no? y cuando te dije oye vamos a ir para para San Luis Potosí me conectaste con con Laura que rápidamente se organizó y ya nunca necesita de talentosos pero talentosos top de verdad así tenemos el compromiso de mínimo ayudarnos de compartir algún contenido ahorita ya veremos qué vamos a hacer por ahí tiene un evento muy lindo en San Luis Potosí de diseño y arte y por ahí creo que vamos a estar en alguna fecha luego en Aguascalientes acabamos de estar la respuesta también fue fabulosa ahí nos ayudó a convocar ya Jaira Serrano y Lorena que se llamó para no equivocarme que tenían un concurso de moda de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ¿no? entonces se llama Unimoda el concurso de Aguascalientes muy exitoso y muy bueno y esta chica súper aguerrida también y a lo que voy es que fuimos a hablar del proyecto y fuimos a ponernos a sus órdenes como Guanajuato porque a mí me interesa más que hablemos de Guanajuato que hablemos de Aguascalientes que hablemos de México que hablemos de una plataforma ¿no? entonces hubo una gran respuesta y conocí a una a un empresario que tiene una aceleradora fíjate y por ahí creo que ya conocían unas máquinas para abrir un taller en Aguascalientes entonces si esto sucede pronto espero que nos acompañes Ana espero que vengas con nosotros a inaugurar este lugar y voy a ir obviamente con gente de Guanajuato que te indicaba con Marco Morales como Carlos Meléndez le mando un saludo a la ensaída toda la gente que nos ha ido abrazando ahorita te cuento lo de Yeka estamos trabajando con Cristóbal García que por acá vas a venir que estamos poniendo como rejega difícil no sé qué te pasa no, no es cierto pero está poniéndose padrísimo en el centro de México en el bajío por eso le pusimos bajío me parece que se está dando algo que hace mucho que estábamos esperando y qué bueno que esa magia se está dando mira Yaneta Toscano ella es de Michoacán pero vive en Monterrey saludos qué bonito día para esta charla ay si es día de San Valentín Paco es el 14 de febrero es la cita más importante que tenía este mes y era con ti muy bien ahí Vincenzo Girald nos manda dice petón sana petón quiere decir besos en catalán saludos Paco muchas gracias y felicidades por todo el trabajo también por ahí anda Ángel Grave Pepe Aguilar Medino un gusto conocerlo Paco un placer estar escuchando tan interesante charla ¿ya ves? gracias oye es que traemos traemos rollo con todos déjate platico voy a dar una pequeña dime qué más has estado haciendo porque nada más me distraigo si conquistas un estado más no no voy a dar como tres tres como dicen highlights uno en marzo va a haber un congreso internacional este de síndrome de Down y se va a lanzar la primera marca este para inspirada en los chicos Down en todo su entorno ¿no? hemos platicado con las familias hemos platicado con las fundadoras de corazón Down que han sido muy aguerridas buscamos un recurso del desarrollo económico y bueno en el estado y nos lo dieron entonces por ahí es un poco la inspiración estamos trabajando esta colección con Dimatex que es de San Francisco del Rincón Gustavo Mendoza que también fue incubado en Fashion Forward estamos haciendo trabajos transversales los diseñadores de Bajio Moda y algunos de fuera chavos de Colima Ana Grecia bueno Grecia de San Luis Potosí nos mandó por ahí un boceto varios igual si me escampo un hombre una disculpa pero todo de Costa Rica este el Tico nuestro amigo también creo que por ahí mandó algo y luego ya en la oficina Noemi este un poquito esta luz y Axel que se alcanzó a sumar ya casi en la parte final acabaron de bajar todos los conceptos un poquito los estampados y la estrenamos en más zona ojalá puedas venir yo quiero que vengas a Guanajuato todo este año muchísimo porque aparte te queremos celebrar mucho tus 80 años pues pastel tras pastel vas a recibir sí claro no le digas a nadie 80 años qué barbaridad eso el gran secreto no secreto qué fortuna bueno esta es una y luego nuestro querido amigo Ángel Grave nuestro querido amigo Ángel Grave vino a Guanajuato en 28 de diciembre yo pensé que era broma interrumpimos nuestras vacaciones Ángel Grave pues yo creo que lo conocen todos pero tiene un colectivo de moda allá en México creativo es director coordinador de Burgo México en área de moda que presentó una cosa padrísima con sus alumnos y vino por fin logramos que viniera después de un año de romance de 20 que nada que sí vino con Bicens que es su super socio de vida y todo fuimos a San Pancho de Sombreros probó el vino de Guanajuato en la ruta del vino de Guanajuato nos lo llevamos al juez en Guanajuato donde es Wendy pero no quiero que pasen a los hoy fuimos a ver piel fuimos a ver sintético la proveeduría y luego lo llevamos a un restaurante que tiene que venir Ana se llama Surqué de nuestro amigo Jorge Pérez Luque que es todo un recetario de verdad de cocina leonesa reinventada increíblemente y luego lo llevamos lo llevamos por todas partes y se fue enamorado y la próxima llamada fue vamos a hacer una colección inspirada en el vino con la calidad que tiene Ángel Grave va a quedar fabulosa está conectado y esto no lo sabe nadie ya fue autorizada el día de hoy por Marco Morales de la ruta del vino de Guanajuato primicia estás llevando primicia Ana la vamos a hacer pública creemos que se vea la idea fue muy muy relevante nos llevan un presupuesto querido Ángel Grave para ti y otro para la producción y otro para que hagamos ese sueño de realidad esa es la segunda primicia Ana y la tercera y muy importante es muy importante porque tú eres nuestra mentor siempre y te aguantas nuestra madrina y todo vamos a lanzar con el YECA una iniciativa donde va a haber capacitación por fin para nosotros que estamos buscando la ruta del diseño en Bajó Moda porque estamos luego la convocatoria desde el día uno que nacimos y así nos buscábamos con un poquito que nos ayudan por aquí por allá pues bueno ahora el YECA con toda la capacidad que tiene de capacitación nos va a ayudar con la parte del apoyo que necesitábamos para hacer de verdad todo un laboratorio llamado Moda in Guanajuato donde mentores como tú como Gustavo Prado como Ángel Grave como los Fashion Forward van a tener participación ¿no? y donde habrá maestros de patronaje habrá maestros de figurín bla 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 pero lo más relevante para nosotros es el impacto que nos aceptamos poder lograr porque un diseñador va a poder trabajar con costureras ¿te acuerdas que algún día tú estabas preocupada por las costureras que el oficio se está perdiendo y lo platicábamos ¿no? No, bueno y te voy a decir te voy a decir aquí haciendo un paréntesis el otro día en la última reunión ejecutiva de la Cámara del Vestido uno de los temas fue precisamente este ¿no? la enorme falta que empieza a ver de costureras y como nadie quiere ser una costurera nadie quiere que le digan que es una costurera y entonces me acordé como habíamos hecho con Manu Carpintero este esta asociación bueno este proyecto que se llamaba Karma que era costureras al rescate de la moda Karma de la moda ahora entonces para dignificar el oficio de la costura porque es importantísimo en todos los lugares del mundo las costureras le petit man como las llaman en francés las pequeñas manos son súper respetadas y aquí como que nadie les da su lugar que bueno que van a hacer eso fíjate que le platicaba esto a Cristóbal García que la verdad ha sido un super aliado es un chavo super pila así también que cuando el diseñador en Guanajuato empieza a aparecer pues como que empezaron a chicar a la costurera no creo que es un fenómeno social que sucede en todas partes y yo quisiera muchas veces pensar que el diseñador sabe lo que la costurera no lo creo no porque es lo que acabas de decir entonces queremos que haya un cruce digo acá el gobierno del estado habla mucho de la parte transversal del conocimiento y de la actividad económica y demás entonces esperamos que de aquí surja una unidad de negocio donde decían pues este efecto Sara o sea a lo mejor el diseñador es de un lugar no sé se me ocurre a Cámbaro y las costureras van y recogen el trabajo y lo hacen y esto esa es una parte que queremos hacer queremos que el conocimiento se comparta queremos que de verdad seamos una industria en la modal y cada pieza si te vas dando cuenta pues es un tal yo creo que el trabajo que hemos hecho un día tú me dijiste algo muy bello entre otras cosas que me has dicho dijiste Paco cuando no hay un lugar para uno uno se hace su propio camino y eso es lo que estamos haciendo pero no solo para mí es más relevante decir nosotros que yo es más relevante para mí decir Guanajuato uno de los músculos yo creo que más fuertes en la parte creativa hoy en México no nada más en temas de moda en estilos de vida y pues creo que llegamos en un momento adecuado donde también México está viviendo una vida nacional interesante con el fashion film hemos podido llegar gracias a internet y a los videos de moda a lugares como Tijuana que le mando un saludo a Ana de Gurría que cuando ella dignamente dirigía este proyecto nos dio la mano nos abrió la puerta gente de Guadalajara gente de Querétaro porque curiosamente la gente que más participó con nosotros en Bajomodo cuando nacimos fue gente fuera del estado de Guanajuato entonces gracias a esto pudimos crecer un montón hacia afuera y gracias al internet mira ahí estás en todas las tomas ahí está Jacobi e Israel que por cierto les mando un saludo que tengo una llamada pendiente con Israel a ver si nos enojan ahí está la calzada me alerto la calzada fabuloso tú viniste a este último y bueno pues me emociona mucho poder compartirte todo lo que está pasando porque vivimos en el centro del país donde hay proveeduría donde hay manufactura donde hay mentefactura donde hay innovación donde hay talento donde hay universidades donde hay un montón de creativos despiertos y ávidos de hacer cosas yo le decía hoy a Marco Morales que es que hoy lo vimos le decía yo creo que mientras la gente tenga proyectos tiene un rumbo si no hay proyecto no hay nada entonces esto va Anita te lo he dicho a ti mucho más allá de la moda ahora que estamos en Campeche pues llevamos marcas de lo que está pasando porque ¿cómo es lo que está pasando? ¿no? cuando estuvimos nos están invitando a Guadalajara yo espero también conseguir el recurso a Fashion Revolution México donde quiero llevarme con talento a Guanajuato quiero llevarme modelos de Guanajuato quiero llevarme todo para llevar esta muestra y ahí vamos ahí vamos muy contentos agradecidos pues yo creo que vas a tener un 20-24 lleno de actividades y todas ahora sí que todas tus fans Brenda Duran dice wow me encanta muchas felicidades Paco siempre me asombras muchísimo con todo lo que haces y lo logras también Ana de Gurría dice que es una excelente iniciativa Abril Aguilar saludos y mucho éxito para los dos bueno mucho éxito sobre todo para Paco y Ojaira Serrano también manda muchos aplausitos no que bárbaro tienes una cantidad de comentarios impresionante Axel Casasola bueno es de tu colaboradora está pagado aquí está conmigo Diana sí ahí está pagado ya sé muy carismático Casasola fíjate que ya Jaira ha sido un garrafo de Alibra esa chava tiene una fila también yo le digo que tiene todo el ADN para esto y mandó su fashion el de los sombreros de San Pancho lo mandó ah buenísimo lo mandó a Bogotá a Colombia fue el que ganó acá en Guanajuato y ahora ya parece ser que la van a seleccionar en Nueva York Fashion pero qué pasa con esto yo te lo he dicho en nuestro concurso que viene de Bajeomora queremos seguir retratando la vida nacional queremos seguir retratando la experiencia en Guanajuato y queremos conocer otros mundos pero tenemos que retratar lo que somos nosotros que es algo que dice Gustavo Prado que le mando un gran abrazo que gracias a ti también ha sido un pilar en nuestro crecimiento le estoy sumamente agradecido y esto ha sido pues darnos visibilidad de gente como ya Jaira que pues vio recibió sus clases de guión y eso y que tiene todo su feo ella nos ha ayudado a viajar más se presentó en Tec de Monterrey hace poco nosotros pudimos acompañarla tocó puertas por todas partes y lo logró entonces yo creo que esto es un tema de que tenemos que ser muchos los actores muchos los gestores pero sí tiene que haber que si nos desordenamos al rato quedando estar todos yo 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 hasta como medio cañón entonces vamos a estar vamos bien ah pues fantástico entonces cuando el bueno orfebre de los sueños saludos Paquito saludos Paquito y Ana desde Puebla quien será el orfebre de los sueños que bueno ellos están en Puebla tienen un taller llamado Amor Platería están con nosotros y él y Eren les mandamos un abrazo muy fuerte queremos ir a Puebla bueno queremos ir a todas partes pero necesitamos gasolina entonces estamos viendo cómo le hacemos yo confío mucho en que vienen seis años para seguir continuando esto muy fuertemente y seguir creciendo y creciendo y queremos ir a Puebla a Sonora y nos invitaron a Chihuahua fíjate pero no sé eso me encanta Chihuahua no me encanta todo lo que traes en proyecto vas a necesitar tener tu propio tren ahora que los trenes están también sí oye Ana y pues por último que te quiero compartir es que pues seguimos triunfando la verdad lo digo con mucho cariño con vive los mercados y los tianguis yo le quiero mandar un saludo a Grisena de verdad que este pues Grisela de Velázquez te la se la rifó se tardó ocho meses en como convencer en no sé qué tanto rollo nos contó por ahí ella pero fue un éxito digo tú ya nos acompañaste cuando tú viniste tú ya estábamos saliendo por cierto saludos también para Aldo Márquez que ese día maravillosamente nos acompañó y te chiquió no lo que te dice a voz y fuego pero y digo porque son un montón de gente la que nos ayuda a usted me decía Mauricio Ruiz de Dimaco y dice oye Paco como que mucha gente te ayuda para que hagas todo esto pues sí porque somos un montón pero bueno esta gira ahora se está por todo el estado no están cuatro todavía vamos a estar en la Paseo el Alto ya estuvimos en la Paseo el Grande o bueno vamos a estar en Guaranjoto Capital el día de mañana ya estuvimos en en Irapuato no vamos a Irapuato perdón este pero hemos estado ya por el estado y parece ser que vamos a continuar por más partes del estado y espero que pronto vayamos a México a Monterrey y a Guadalajara con esto con los mercados y esto a ver creo que me perdí ahí esto con el proyecto de los mercados exacto sí con el proyecto de los mercados donde además donde además hemos ido subiendo música que están haciendo los chavos Ana estamos subiendo la ruta del vino de Guanapato con algunos sommelier que han sido capacitados en el YECA y otros que nos mandan directos de desarrollo económico con la FED otras iniciativas con sommelier que andan por ahí porque la verdad se ha hecho un momento muy fuerte en Guanajuato que por cierto te voy a llevar bueno cuando vengas te voy a dar unas botellas deliciosas que tenemos acá para ti y se ha ido sumando más cosas de gastronomía y muchas cosas conductores ya hay conductora oficial Susana Galván que le mandamos un beso y vamos sumándole y sumándole y sumándole que resulta que pues se trata de un montón de cosas en el evento pues hay bueno has hecho algo bueno aquí dice Orfebre de los sueños ¿de dónde sacas tanta energía Patito? imposible es que deja tú la energía ¿cómo puedes llevar en paralelo tantos proyectos diferentes y hacerlos funcionar porque son todos funcionan esto es importantísimo porque si tienes proyectos separados y paralelos pues tienes que ser como un gran líder un chofer se me figura así una de estas carrozas de los de los romanos ¿no? que iban manejando y llevaban cinco caballos al frente ¿cómo manejas a los cinco sin que se hagan bolas entre ellos? pues mira tú tú conoces al equipo y yo sí le agradezco muchísimo al equipo Noemí Ángel que es la única que sobrevive a tu servidor ¿no? porque es una chica profesional es una chica ordenada es una chica muy capaz ¿no? y que además hemos logrado entender porque tenemos nuestro carácter y quiero que siga teniendo su carácter solamente hay que pulir nuestros temperamentos es una chica sumamente brillante que ha crecido con nosotros y yo con ella está Lucy Lucy Martínez que ya tiene un año con nosotros que también es una star con esta chica en temas de logística pero aparte son diseñadoras de moda que han crecido pero a montones ¿no? y luego está Jordan Blanco que también nos sobrevive sobrevive a mi toxicidad ¿no? porque luego mucha gente dice que tú decirle ¿cómo vas? ¿cuánto te tardas? oye tenemos esta tarea él lleva toda la producción audiovisual ahorita se sumó acertadamente Casasola que es el más joven del equipo y como vos joven tienes un chico y a mí me hacía falta alguien como él la verdad que nos abriera la puerta que fuera nuestro PR porque luego yo hago PR hago la finanza y luego el recurso y luego le hablo a la gente y todo ¿no? y se va a sumar parece ser otro elemento nos daremos el nombre hasta que sabemos que se queda en la parte de producción audiovisual porque por último Ana abrimos un hub un creativo hub que sí funciona que sí funciona como lo acabas de decir ahorita donde ya tenemos dos cursos de pasarela el ABC de las pasarelas aquí no decimos ¿quieres este modelo? no, no podemos prometer eso o ¿quieres esta pasarela más importante de México? pues yo también quiero es a donde me inscribo ¿no? entonces este hub lo que busca es que sea un convocante creativo un convocante de talentos y que se mueva solo por ahí hay un chico que quiere hacer algo de joyería con nosotros y ¿quién crees que va a ser nuestra víctima? Carlos Latapín quiere hacer un bomber jacket y ya es que el Carlos no es fácil es mi amigo de hace mucho y no es fácil dejarle la tapina oye Paco veo que podemos hacer allá contigo unas bomber jackets y quiero imprimir unas exposiciones que tengo entonces Ana eso se trata de que estemos el creativo ojalá dentro del país con mayor firmeza no sé si el mejor o el único pero el más constante que el Estado nos siga arropando porque se agranda con mucho el acompañamiento no ese apoyo me gusta la palabra arropar porque es importantísimo tiene que haber esta interacción y este este apoyo del Estado para todas estas industrias creativas porque si no solitas no no pueden caminar además en todo el mundo en todo el mundo tú le rascas tantito Italia Francia Inglaterra donde quieras ir todos tienen apoyos gubernamentales tienen este tienen gente que cree realmente en el valor del diseño y la capacidad del diseño de cambiar vidas y de proyectar imágenes increíbles eso es importantísimo has logrado algo verdaderamente extraordinario bueno yo sé que el gobierno del Estado en general en el Estado de Guanajuato han sido pues desde hace muchísimos años empezando por el apoyo que le han brindado siempre a la industria del calzado a lo largo de todos estos años pero es muy loable claro yo estoy segura que ellos saben perfectamente bien lo hables que son pero pues no está de más mandarles una felicitación y un agradecimiento Ana porque fíjate que esto lo comentaba con Alan Zahid en su momento le decía hablamos de innovación todos los países el diseño tiene un gran valor porque cambia vidas hoy fuimos al claustro nos hicieron el favor de invitarnos de sector de turismo de León también con Kitsia Morales que es un personajazo de la organización de experiencias de turismo de destinos y nos mandaron a nosotros de Bajio Modana porque quieren que en este va a haber un encuentro internacional un congreso internacional de bodas en Latinoamérica vienen más de 77 way planners entonces imagínate tener a todos aquí quieren que León Guanajuato sea otro destino romance habrá que analizar los públicos se practicamos un poquito pero se expresaron tan bonito del trabajo que está haciendo todo el estado junto a las iniciativas como la nuestra porque no somos pero hay este interés legítimo que es lo que más me emociona y cuando le hablaba con Alan hace unos años cuatro años yo ve y me dijo algo como es como una campaña que he visto acá es un chico moderno muy actual y lo hemos demostrado entonces hoy es más fácil el sí el sí el sí y hace poquito me acordé de mi jefe mi primer mentor Mario Peña que me dijo el próximo proyecto es el que estás entregando entonces pues le digo lo mismo al equipo que tenemos hoy que el equipo va a ser el que nombraste rato pero somos una comunidad somos una colmena maravillosa que se mueve junto a una célula yo les digo entonces donde van creciendo poco a poco todos que es lo que se trata imagínate que pensamos que hacemos todos nosotros entonces pues yo estoy sumamente contento agradecido y pues y contigo también y espero verte por acá del 26 el 27 en la rueda de prensa que tendremos con la gente del Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato que va a ser el ingeniero este Carlos el director del GECA que hemos descubierto un montón de cosas que podemos hacer y este y ganas que tienen Ana de seguir inventando y haciendo lo extraordinario que vas este vas haciendo ejemplificando y al ejemplificar pues se van sumando otros que a lo mejor si no hubieran visto tu primer ejemplo pues serían más escépticos de lo que se podría estar pasando mira Shin y Beu son un gran equipo los admiro y los quiero para que veas ahí está Shin aún recuerdo cuando me escribió los escribió por por este Bajio Moda creo y luego me escribió a mí porque no le contestábamos y dices yo soy una modelo indígena de ustedes en Bajio Moda le dan la oportunidad a otros perfiles y así fue como ella empezó de esta manera en la que está sucediendo hoy su carrera y resulta que luego era artesana y resulta que hoy le logramos una beca con Fashion Forward con nuestros amigos de que se mochan se mochan nuestros amigos Ana tú misma vienes con tu propia voluntad te damos pero no tenemos siempre dinero para decirte oye Ana te contratamos no esto o sea la verdad ha sido un equipo de buena voluntad y ahorita que escribió Shin y lo hablaba en la semana yo creo que hay que recordar que hemos hecho cada uno por cada uno ¿no? algún día yo le dije a alguien voy a decir algo fuerte Ana y espero que lo soportes en tu programa tan bonito pero una vez yo escribía con una persona no agradecida que tú conoces y yo le dije yo le comentaste a Ana Buzoni y me dijo ¿y por qué tengo que comentar a Ana? y dije bueno al menos a mí Ana me ha abierto muchas puertas desde que te conozco y te he demostrado que la transacción es viable y que tu confianza y tu palabra es posible y me quedé con un gran aprendizaje yo siempre recuerdo las figuras que me han ayudado las que me han abierto puertas claro además mira Paco es mucho más positivo ser positivo que ser negativo valga la redundancia ¿no? realmente yo encuentro que tu filosofía de hacerlo todo en equipo unidos somos más unidos somos más fuertes unidos somos mejores y no solamente es una buena filosofía estás probando que funciona porque todo lo que nos estás participando funciona oye Anita así que y esto te lo digo porque aunque no venga siempre aunque yo vaya solo a San Luis pues si te digo oye ando haciendo esto mira y escribimos seguido o sea oye vente para acá vamos para allá monitoreamos cómo está el ambiente entonces este pues si ahorita me acordé por este tema que hablaba con Gini en algún momento y con algunos modelos y maquillistas acabamos de estar en Irapuato en un tema de canto y sumaron maquillistas sumaron peinadores sumaron marcas este indumentaria para los cantantes en el escenario y sabes lo que significa para nosotros dar un servicio y a través de del diseño a la imagen la comunicación entonces pues muy contentos Ana puras cosas aquí en Guanajuato pues qué bueno porque a ver como dice Ernesto Hernández hashtag con la bendición de Ana que se una u otra que se una u otra forma todo todo le debemos ay no ya voy no voy a seguir leyendo no porque de una u otra forma todos todos me deben algo nadie me debe nada yo encantada de que hayamos podido evolucionar caminar y progresar juntos definitivamente porque además yo sola no podría tienen que estar todos los demás ¿no? como Paco y Ernesto con quien hemos hecho cosas así que como dice Hugo un gran ejemplo un gran ejemplo de cómo se debería de vincular un gobierno con los creativos para fortalecer la industria local pues sí definitivamente Víctor Hugo nos tiene gracias Víctor aparte tiene el nombre de artista oye Ana yo ahora que fui a San Luis Potosí y Aguascalientes yo les decía a los chavos yo les voy a decir lo que no le va a decir nadie porque luego todo el mundo quiere todo para sí mismo vayan a las casas de las juventudes vayan a los gobiernos económicos vayan a los salarios económicos vayan a las instituciones y toquen las puertas ofrezcan proyectos valiosos pero que sí se lleven a cabo porque truquear y mandar numerales que no existen cosas que no funcionan Ana yo creo que esto es pasado hablaba hace poquito con con Livia Deniz que la la estimamos muchísimo hicimos ahí el video que te platico te voy a mandar para que lo veas pero hablamos de esta parte de la transparencia ¿no? y de si quiero ayudar si quiero que ustedes hagan algo con nosotros viceversa le están dando un espacio hay un montón de espacios acá en Guanajuato hoy y la vida del diseño de la creatividad hoy está en las calles están allí se respira digo veniste hace poco visto otro otro Guanajuato vino que él graba y me decía Paco este es otro león este es otro Guanajuato y me dio mucho gusto pues sí ay Paco pues ya se nos fue en la hora casi completa qué barbaridad resumiendo ah sí también oye el 2024 Bajío Moda la ruta del diseño todas estas iniciativas van a ser al mismo tiempo van a ir una tras otra está increíble lo que vas a hacer todo lo que nos has platicado va todo espaciado y tú sabes que nuestros eventos estrella bueno uno es en septiembre este va a ser en Irapuato y va a ser por allá en Irapuato que les mandamos un abrazo muy grande y León Fashion Film se queda en León que por ahí estamos pensando que se llame ya México Fashion Film Fashion México este en un tema de de que todos pueden venir y pueden estar y los demás eventos pues se van desdoblando un poco tenemos un calendario la verdad este de todo el año como tú dijiste un día Paco pues distribuyan pero resulta que aparte nos están invitando un montón de cosas vamos a estar en Coroneo el día 25 que es domingo con el evento que tienen ellos nos dan otro espacio para la nada más moda luego por allá en Acámbaro con Mara y yo estamos por el mes de creo que es mayo o junio todavía no platicamos pero por ahí estábamos viendo y pues vamos moviéndonos aquí en San Pancho la Feria del Sombrero es que resulta que estamos arraigados también a los municipios y a todo entonces Ana un día tú ves lo que amamos y aquí estamos claro que sí mira Caro Varela antes de despedirnos dice qué colorido me encanta que la creatividad al día de hoy en México se note y se apoye básicamente así que Caro muchas gracias por el comentario porque también dice el progreso de los diseñadores productores expositores de todo lo que implica está padrísima la industria o sea verdaderamente todo todo ay cómo te diré todo conjuntado Paco que es algo que tú has logrado hacer en vez de que cada quien esté jalando ahí su cachito de cobija tú has logrado que se unan y caminen en diferentes proyectos pero que caminen juntos y yo creo que eso es valiosísimo valiosísimo porque además este prueba que sí se puede definitivamente entonces es una prueba viviente de que sí se prueba sí se puede dos de que sí puede haber apoyos de gobierno si uno sabe cómo pedirlos y además tiene uno los resultados esperados porque el chiste es que haya resultados y tres que pues juntos vamos mejor definitivamente definitivamente Paco dice Yanet Toscano Paco eres un gran embajador de Guanajuato felicidades y gracias por ese empuje en nombre del diseño en el estado muy gracias quiero quiero mi mi banda mi embajador Ana oye te mando un beso nos vemos el premio es 11 y 12 de mayo o cuando siempre es 11 y 12 de mayo aquí en la ciudad de México vamos con un poquito continuo con todo el amor del mundo a ver si nos llevamos vino de Guanajuato y todo para nosotros para que comience ustedes y muy feliz que vayamos representados a esta liguilla en esta ocasión con los chicos del CAMP que son de Acámbaro porque una de las ilusiones para cerrar esto que siempre tuve desde que estaba en Televista estaba en EXA en los medios de comunicación en los setámenes en todo fue que se descentralizara este ejercicio entienda que Guanajuato es todo no solamente una dos o tres ciudades Guanajuato es todo es de todos es de todos quiero decirles que todos merecemos cosas bonitas es un momento de discordia y vámonos enfocados por ahí Ana te quiero mucho les doy una gran inspiración para mí muchas gracias felicidades gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros esta noche hay muchísimos conectados Paco tienes un un muy buen cartel muchas gracias que pues nos tenemos en el Modapremio que dice Caro Varela Modapremio es genial muchas gracias Caro y es el 14 de mayo y terminemos feliz día de San Valentín feliz día del amor y la amistad sobre todo cuando tiene uno amistades como todos ustedes y como Paco Granados muchas gracias que estén muy bien muy buenas sigan disfrutando de San Valentín hasta luego listo listo Gracias.